¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una cultura metálica llamada el mal vencido por el bien que representa a San Jorge atravesando un dragón con su lanza. Es un regalo de la URSS, que quiso celebrar así, en 1990, la firma del Tratado INF entre Moscú y Washington, documento que eliminaba los misiles nucleares terrestres de corto y mediano alcance, entre 500 y 5.000 kilómetros. Simbólicamente, el cuerpo del dragón nuclear agonizante está hecho con pedazos de misiles balísticos estadounidenses Persim-2, que habían estado desplegados en Alemania Occidental, y DSS-20 soviéticos retirados de sus bases en la URSS. Pero el dragón nuclear vuelve hoy a la vida, gracias a Italia y a los demás países de la Unión Europea que han votado contra el proyecto de resolución sobre la preservación y aplicación del Tratado INF propuesto por Rusia en la Asamblea General de la ONU, rechazado con 46 votos en contra, 43 votos a favor y 78 abstenciones. La Unión Europea, que entre sus 27 miembros cuenta 21 miembros de la OTAN, adoptó así la posición de la OTAN, que es a su vez la posición de Estados Unidos. Como antes lo hizo la administración Obama, la administración Trump acusó a Rusia, sin presentar prueba alguna, de haber realizado ensayos con un misil de la categoría prohibida y anunció que Estados Unidos va a retirarse del Tratado INF. Simultáneamente, Estados Unidos ha iniciado un programa tendiente a reinstalar en Europa misiles nucleares que apuntarán a Rusia, además de desplegar también misiles nucleares, que apuntarán a China, en la región Asia-Pacífico. El representante de la Federación Rusa ante la ONU ya advirtió que eso constituye el inicio de una carrera armamentista abierta. En otras palabras, advirtió que si Estados Unidos instala nuevamente en Europa misiles nucleares apuntando a Rusia, como los misiles estadounidenses Cruyce desplegados en la región italiana de Comiso en los años 1980, Rusia responderá instalando nuevamente, en su territorio nacional, misiles similares que apuntarán hacia blancos en Europa, aunque no alcancen el territorio de Estados Unidos. Ignorando todo eso, el representante de la Unión Europea ante la ONU acusó a Rusia de socavar el Tratado INF y anunció el ya mencionado voto negativo de todos los países de la Unión Europea porque la resolución presentada por Rusia se desvía del tema en discusión. Dicho claramente, la Unión Europea dio luz verde a la posible instalación de nuevos misiles nucleares estadounidenses en Europa, incluyendo Italia. Sobre este tema tan importante, el gobierno de Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, renunciando, como hicieron sus predecesores, al ejercicio de la soberanía nacional, se alineó tras la Unión Europea, que a su vez se alineó tras la OTAN, que a su vez actúa bajo las órdenes de Estados Unidos. Y de todo el arco político italiano no se elevó ni una voz para exigir que sea el Parlamento quien decida cómo votar en la ONU. Y en el Parlamento tampoco se hizo oír ni una sola voz para exigir que Italia respete el Tratado de No Proliferación del Armamento Nuclear, documento en virtud del cual Estados Unidos está obligado a retirar del suelo italiano sus bombas nucleares V-61 y abstenerse además de desplegar en Italia, a partir de principios de 2020, sus nuevas bombas atómicas V-61-12, aún más peligrosas que las anteriores. Así se viola nuevamente el principio fundamental de la Constitución italiana que estipula que la soberanía pertenece al pueblo. Y como el aparato político mediático mantiene a los italianos en la ignorancia sobre estas cuestiones de vital importancia, el derecho a la información se viola doblemente, ya que se viola no sólo la libertad de informar sino también el derecho a que nos informen. Si no se hace algo ahora, mañana ya no habrá tiempo para decidir. Un misil balístico de alcance intermedio portador de una carga nuclear es capaz de alcanzar su objetivo y destruirlo en sólo 6-11 minutos. La OTAN da a Rusia una última oportunidad de cumplir el Tratado INF. La OTAN da a Rusia una última oportunidad para que vuelva a cumplir las obligaciones en el marco del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, Tratado INF. En un plazo de 60 días, declaró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al periódico Estonio Postimees. Dimos a Rusia una última oportunidad de volver a cumplir el Tratado e instamos a hacerlo en el plazo de 60 días, dijo Stoltenberg al recordar que si no lo cumple, Estados Unidos dejó claro que renunciará al acuerdo. Según el jefe de la Alianza, el cohete ruso 9M729, o SSC-8, viola el Tratado INF. Hizo esta declaración pese a que Rusia ya había contestado a las preguntas de Estados Unidos sobre el 9M729, presentando todos los datos sobre sus pruebas y alcance, que demuestran que cumple con las restricciones estipuladas en el acuerdo. Si la ruptura del acuerdo ocurre por los misiles rusos, por supuesto, tendremos que responder, prometió Stoltenberg al detallar que las medidas concretas ya se están discutiendo en la OTAN. Al intervenir en una reunión del Ministerio de Defensa de Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que Estados Unidos se retira del Tratado INF bajo un pretexto inventado, mientras el propio país norteamericano viola sus compromisos desde hace mucho tiempo. Señaló que los sistemas estadounidenses AEGIS ya están emplazados en Rumanía y en breve serán desplegados en Polonia. El Tratado INF fue adoptado en 1987 por la entonces Unión Soviética y Estados Unidos para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcances de entre 500 y 5.500 kilómetros. El pasado octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país abandonaría el pacto con el argumento de que supuestamente Moscú violaba el acuerdo. A inicios de diciembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que su país suspendería su adhesión al INF en el plazo de 60 días, a menos que Rusia vuelva a cumplir con sus obligaciones. Washington y Moscú se han acusado mutuamente en varias ocasiones de desarrollar misiles que infringen el tratado. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sostuvo que Moscú tiene serias dudas sobre la implementación del tratado por parte de Estados Unidos, sobre todo por la instalación de lanzaderas en Europa que pueden disparar misiles cruceros con alcances que violan los términos del tratado. Rusia saca su mejor arsenal para apuntar a Estados Unidos y Europa tras cancelación del IFN. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, llegó a Moscú el 22 de octubre, poco después de que el presidente Donald Trump anunció que Washington se retiraría del Tratado de 1987 sobre las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, IFN. Bolton se reunió con las principales figuras de seguridad y defensa nacional de Rusia, entre ellas el secretario del Consejo de Seguridad Nacional Nikolai Patrushev, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, el ministro de Defensa Sergei Shoiguay y el presidente Vladimir Putin, en el Kremlin. A pesar de las expectativas de algunos sectores, Bolton no trajo consigo una nota diplomática oficial que anunciaba la intención de los Estados Unidos de retirarse del IFN. Esto llevó a un cierto nivel de esperanza en Moscú de que el anuncio de Trump sobre el IFN era solo una amenaza, con la intención de presionar a Rusia para que rescindiera sus supuestas violaciones del tratado. Pero Bolton fue inequívoco en sus declaraciones públicas en la capital rusa. El IFN está desactualizado y es parcial. No incluye a China. Rusia ha estado en violación pero lo niega y no muestra signos de remordimiento. La decisión de Trump de abandonar el IFN es definitiva, y la nota oficial de terminación llegará a su debido tiempo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció la intención de Trump de desechar el IFN, así como de adquirir más armas nucleares y gastar más que Rusia y China hasta que recobren el buen juicio. Según Peskov, esta es una declaración de una carrera de armamentos nucleares y Rusia tomará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional. Los expertos rusos vinculados al Estado acusaron a los Estados Unidos de buscar el dominio militar total. La visita de Bolton a Moscú se describió ampliamente en los medios de comunicación rusos como un momento decisivo, tras el cual se disiparon todas las ilusiones de asociación. De ahora en adelante, serán disuasivos, al igual que durante la Guerra Fría. La Teniente General, retirada, Yevgen Ibuzinski, ex jefe de la Dirección General de Asuntos Exteriores del Estado Mayor, expresó su confianza en que Rusia prevalecerá, utilizando respuestas asimétricas para contrarrestar las amenazas estadounidenses. Mientras tanto, el capitán, retirado, Konstantin Sivkov publicó un resumen de un posible escenario de respuesta asimétrica, que fue publicado por gran parte de los medios de comunicación rusos. Su plan propuesto incluía la producción y el despliegue de 40-50 dispositivos nucleares superpesados con rendimientos de más de 100 megatones, que podrían ser entregados por misiles balísticos intercontinentales pesados o torpedos nucleares especiales. Sugirió que estas armas podrían convertir a los Estados Unidos en un desierto deshabitado, causar una ruptura tectónica de California y desencadenar una erupción del supervolcán de Yellowstone. Si tal arma es dirigida a los Estados Unidos, continúa el argumento de Sivkov, su elite gobernante estará lista para negociar una rendición estratégica y eliminar todas las sanciones impuestas a Rusia. En una entrevista reciente con el Financial Times, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, se quejó de que las relaciones con Occidente y los Estados Unidos son hoy peores que nunca durante la Guerra Fría. También agregó que los intentos de mejorar los lazos en Helsinki en julio pasado durante la cumbre de Trump-Putin fueron puestos en peligro por los miembros de Washington. Según Ryabkov, el El Gran Occidente es un adversario que actúa para socavar a Rusia. Entonces ¿por qué deberíamos preocuparnos por nuestra posición entre los adversarios? En la versión en ruso de la entrevista de Ryabkov, distribuida por la agencia de noticias semioficial Interfax, el término adversario fue traducido como protivnik. Esta palabra es un término particularmente específico y fuerte en el argot militar ruso, que significa un combatiente enemigo con el que uno está en guerra. Durante la Guerra Fría, los militares rusos, soviéticos, calificaron a los Estados Unidos y sus aliados como, Veroyat-Niprotivnik, o combatientes enemigos probables, a pesar de que el combate directo real nunca comenzó oficialmente. Si y cuando lo hiciera, el adjetivo probable habría sido eliminado. Ryabkov parece haberlo hecho ya, según la agencia Interfax. La retórica antiamericana ha sido rampante en Moscú, pero los principales funcionarios rusos, incluido Putin, no parecen demasiado angustiados por la retirada de Estados Unidos anunciada por Trump. El Pentágono no parece poseer actualmente ningún sistema de entrega de alcance medio terrestre que pueda desplegar incluso si se desecha el tratado. Solo se está desarrollando una nueva generación de misiles de crucero que pueden desplegarse en tierra, mar o aire. Una posible nueva generación de misiles balísticos intermedios guiados con precisión en los Estados Unidos aparentemente también está en el tablero, mientras que Rusia ya tiene misiles que podría desplegar de manera relativamente económica. El sistema de misiles Iskander fue diseñado inicialmente para transportar misiles balísticos o de crucero. El misil balístico Iskander-M puede tener un alcance algo más largo que el permitido por el IFN, a 499 kilómetros. Mientras que el lanzador Iskander-K modificado podría disparar misiles de crucero tipo calibre con rangos que dependen del tipo de motor empleado y la cantidad de combustible a bordo. El primer disparo de prueba exitoso de un misil de crucero lanzado por Iskander fue en 2007. Y después de eso, los principales oficiales militares rusos y Putin comenzaron a hablar sobre la necesidad de renunciar al INF, En octubre de 2017, Putin nuevamente denunció públicamente el tratado como unilateral y prometió que si el IFN se derrumba debido a los estadounidenses, nuestra respuesta será inmediata y recíproca. Según Ryabkov, el misil de crucero con base en tierra 9729 lanzado desde el lanzador Iskander-M modificado nunca se probó para volar a más allá de solo 500 kilómetros, lo que no viola los términos del IFN. El último lanzamiento de prueba del 9729 fue durante ZAPAD 2017. Por supuesto, todo esto es imposible de verificar de forma independiente, y Ryabkov no dice si el 9729 carece físicamente de la capacidad para volar a más o no. Con la falta total de confianza mutua entre Washington y Moscú, Ryabkov concede que las conversaciones entre expertos militares sobre las presuntas violaciones al IFN terminaron en animosidad. El lanzador Iskander modificado es mucho más barato como un portador de misiles de crucero de producción en masa, y sus costos de mantenimiento son bajos, en comparación con los buques de guerra, submarinos o bombarderos estratégicos. El Iskander-K también es más fácil de ocultar que una fragata. El despliegue masivo relativamente económico de los lanzadores de misiles de crucero tipo Iskander permitiría a Rusia atacar a las tropas, bases y aliados de Estados Unidos en Europa, Asia y Oriente Medio. Cuando Bolton salió de Moscú, Putin reiteró que la respuesta rusa a la cancelación del IFN será rápida y efectiva, y agregó que las naciones europeas, que pueden permitir que los Estados Unidos desplieguen misiles en su territorio deben esperar ser atacadas. ¿Por qué poner a Europa en tal situación? E inmediatamente después del desmantelamiento del Tratado del IFN, Rusia puede lograr una ventaja técnico-militar así como una bonificación adicional, un fuerte punto de relaciones públicas para tratar de socavar la unidad occidental y romper la cohesión dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Rusia saca músculo frente a Estados Unidos en las costas sirias. Marina rusa lanza masivas maniobras con misiles cerca de Siria. La marina rusa ha comenzado este viernes una serie de maniobras con lanzamientos de misiles cerca de la costa siria que durará dos semanas. Según ha informado el portal ruso Izvestia, citando el anuncio internacional para el personal aeronáutico, NOTAM, y una advertencia de navegación para los marinos, los lanzamientos han sido planeados para los días 14, 19, 21, 26 y 28 de julio de 08 a 18, hora de Moscú. Los ejercicios militares tienen lugar en el este del mar Mediterráneo y cerca de las costas sirias, zona cerrada al tránsito aéreo y la navegación hasta el final de las maniobras. En declaraciones a la radio Sputnik sobre la naturaleza de los ensayos, el veterano militar ruso Vladislav Shurigin ha explicado que son ejercicios planificados desde hace mucho tiempo. La flota está aprendiendo, consiguiendo sus objetivos, ha recalcado. Shurigin ha admitido también que estos ejercicios, al igual que la mayoría de los ejercicios de la Marina Rusa, incluyen un elemento de exposición, sirviendo como una demostración de músculo militar de Rusia. Esto además es una demostración de la bandera, que muestra nuestra capacidad para accionar en una región bastante remota, y, todo el mundo, incluyendo los servicios de inteligencia de otros países, tomarán nota de que la armada rusa se encuentra en buena forma para combatir, afirma el veterano militar ruso Vladislav Shurigin. De acuerdo con el oficial retirado, Rusia invita a todas las fuerzas militares del mundo a unirse a la verdadera lucha contra el terrorismo en Siria e Irak. Por el momento, no se sabe si los misiles serán lanzados contra dianas marítimas o tienen como objetivos las posiciones de los grupos terroristas en el territorio sirio, tampoco ha habido comentarios por parte del Ministerio de Defensa ruso. El informe viene el mismo día en que la Cámara Baja del Parlamento de Rusia ratifica la ampliación del área de mantenimiento de su base naval en el puerto sirio de Tartus, desde la que apoya las operaciones antiterroristas rusas en el territorio sirio.